Mi nombre es Miguel Ángel Castro González, artista plástico catamarqueño. La verdad que fue una experiencia maravillosa. Desde recibí el mensaje, cualquiera como te entro un mensaje en Messenger. He recibido el mensaje donde querían hablar con quien vivía, me preguntaron con quien vivía, bueno, justo a mi papá por acá, hablaron con él y a él le informaron que había sido elegido como artista plástico de Catamarca Argentina para el programa para la plataforma. Del programa VIP, Latinos en Hollywood. Los artistas pláticos estamos inscritos en Catamarca, en la Secretaría de Cultura de Catamarca. Y calculo que sí, que vivieron obras o no sé quién se habrán contactado, la cuestión de que llegaron hasta acá. Entrevisten a cantantes, a cantantes. Y en esta oportunidad entrevistaron a artistas plásticos. Primero en Catamarca, que entrevisten, ¿no? Anteriormente vi también en la plataforma que estaba Aldo Luna, un artista muy conocido de Catamarca, instrumentista de Catamarca. La idea del señor Fernando Sánchez, que es un arquitecto allá en California, es escribir un libro y publicar todas estas entrevistas allí. Normalmente pactan siete temas musicales. En el caso mío eran siete obras. Era mostrar la obra, describir las técnicas de la obra, y a su vez describir el paisaje o retrato de lo que yo había expuesto. Con la que presenté, la mayoría eran paisajes de Catamarca, y una muy importante para todos los catamarqueños, que es Frank Amartya Q. Un retrato de él, con todo un fondo ornamentado de la galería del convento. Conozco cómo fue la selección. Para mí fue una sorpresa maravillosa, como dije. Esto lo que uno hace, lo hace con mucho cariño, lo hace con mucha pasión. A su vez, también les comento que hace seis años que venimos haciendo vivencias en colores, que es una exposición plástica, con varios artistas de Catamarca y distintas técnicas, como en cáustica, óleo, acrílico, acuarela. O sea, siempre uno de niño tiene la inclusión ahí en artes plásticas, en lo que es la escuela primaria. De agarrar crayones, lápices de colores, témperas, hasta ahí no más llegás, más de eso no pasás. Siempre tuve la inquietud del óleo también. Probando técnicas con acrílico, acuarela, me quedo con el óleo. Lo que más me gusta es pintar cosas de Catamarca, lo más real posible, ¿no? Hay artistas plásticos a nivel mundial, nacional y mundial, que se especializan en el realismo. Ahí me encantaría, pero eso es un aprendizaje constante que hay que hacerlo, una capacitación constante. Actualmente lo estoy haciendo con el maestro Jaime Roy, de Córdoba, que es mi actual maestro, ya que me ha pasado por muchas etapas, y actualmente estoy con él. A través, bueno, ahora por el tema de la pandemia, a través de entrevistas y Zoom o MET virtuales, donde enseñan nuevas técnicas, muchos detalles, lo que es luces, sombras y detalles técnicos, digamos. Todas las obras tienen su momento, tienen su pasión, tienen su amor. Por ejemplo, con uno que es muy católico, tengo varias iglesias pintadas, muchas también ya han adquirido esas obras. Todas tienen su tiempo, su empeño en hacer las cosas bien. Por ahí quizás algunos me cargan porque hago mucho pasto, que se yo, pero tienen sus detalles, ¿no? Y he tenido oportunidad de pintar La Virgen del Valle, que para mí esa fue la mejor obra, con más sentimiento, con más dedicación, y gracias a Dios, bueno, ya tiene su dueño. Un lugar que todos lamentablemente pasamos por ahí, una sala velatoria, pero bueno, un poco va a ser el bálsamo para toda esa gente que pasa por ahí. Ahora, en la pandemia he pintado dos obras, una era de Fran Amor Tequiu, y la otra de Patricio Sosa, juntamente. El 15 de abril del 6, es como te digo, nos juntamos varios artistas de Catamarca, convocados por mí en este caso, antes era con mi compañera, que lamentablemente falleció el año pasado, doña Imelda de Villagra. Pero bueno, la enfrentamos, hasta incluso falleció unos días antes de la muestra el año pasado, pero se hizo la exposición lo mismo, con sus obras también, se hizo un homenaje y todo. Pero este año tenemos la esperanza de que nos permitan hacer. Hasta ahora estamos ahí que sí, que no, que sí, que no, pero bueno, tenemos la esperanza de que se pueda hacer. En esa noche se comparte con los artistas, los invitados, es libre el acceso, todo es gratuito, en el hotel, nos cuidan muy mucho las obras, la verdad que vale la pena. Y es una noche de encuentros para compartir, para brindar, para saludarse, siempre cercana a la fiesta, a fin de año, así que es la oportunidad para reencontrarse, digamos, y evaluar y dar una devolución de las obras.